El compañero presidente Maduro presentó allí un audio. Ese audio solo es parte de una gran operación montada por sectores de la oposición. Con nombres, apellidos, vinculaciones, contactos en el extranjero, en Estados Unidos, en Colombia y en otros lugares. Entonces, estos son, hemos tratado de hacer un esfuerzo para resumir. Lo que no salga ahorita, la semana que viene el mazo viene echando chispa. Y no se preocupe, señor amargado, si usted está metido en esa lista, si no lo nombro ahorita, lo nombro la semana que viene. No se preocupe, porque ahí no se va a salvar nadie de los que están metidos. Bueno, tanto es, mañana dicen, Dios los dijo que no se va a salvar nadie, se los va a comer. No, les va a caer la justicia. Les va a caer la justicia. ¿Tenemos listo este video? Vamos a verlo y vamos a prestarle atención y yo después hago unos comentarios sobre ese tema. Vamos a verlo. Se trata de un plan subversivo, conspirativo y desestabilizador, elaborado, planificado, organizado, impulsado y promovido por grupos de la ultraderecha, radicados en el país y en el exterior. Está comprobado que el plan contempla el uso de armas y explosivos. Carlos, para el aparatito que tanto te gusta, son posibles tres cabezas distintas, que son apropiadas para una situación u otra. Fragmentación, calentamiento o la más bestia. Termobárica. Los AK pueden ser 47 o 100, que es la versión más moderna. En fin, también IGLAB, que son la última maravilla para estas situaciones. Estoy seguro que a tu cocinero puede interesarle recibir petróleo como pago. ¿Verdad? O coltán. O oro. O aluminio. En fin, ya veremos el presupuesto de su banquete y su eficiencia. Todo tiene un precio. Para ustedes, nunca estoy ocupado. De una orden del jefe que esté siempre a verte con ustedes. Ajá. Sí. Ajá. Ah, escuché lo que tenemos. En los sectores populares, en el momento de una situación, dejaría de ver a ellos la esperanza de reacusión de Chávez. Claro, como operación psicológica. Eso facilitaría más aceptación para este grupo. Por eso el grupo es fuerte, mis miembros. El grupo donde estamos, donde estamos, porque está usted, el doctor Franceschi, en primera línea, va a ser muy fuerte en impacto. Eso es favorable. Pero el empleo de ellos va a ser igualito que el de febrero, pero de esta manera. En los lugares donde haya colas, grandes colas, ellos se van a acercar. La misma vaina, violencia con esa vaina. Si hay una virera, le desparten la virera. Y al partir de una sola virera, la gente se lanza a saquear. Vamos a empezar a hacer una ola de saqueos ya violentos. Esto va a generar que la Guardia Nacional ya no va a reprimir el grupito de estudiantes dirigidos por la oposición oligarca. Si no, le van a caer a coñazo al mismo pueblo, a los mismos sectores que hacen colas. Esa es una de las condiciones, esa es una de las estrategias que tenemos. Empezar a mover a estudiantados, no en las avenidas principales, sino en los grandes comercios, bicentenario, toda esa mierda. Donde estén ellos, donde haya grandes colas, ahí se irirán y hagan los primeros peos, quemarán cautos. Buscarán que los medios, la Guardia Nacional, los órganos represivos, les presten atención y ataquen. Entonces también van a ser atacados al mismo pueblo. Van a generar conflictos allí. Ese es el mejor empleo que tenemos para generar peos. Ya no es lo mismo que pongan un estudiante preso que una viejita que está haciendo colas en un perdigonazo. Eso es así, vamos con todo. Esto tiene que ser sin miramiento, pues, y de esa maricada. Entonces lo de hablar de paz, mi almirante, recuerda que es una estrategia para hacerle ver al mundo que somos pacíficos. Pero estamos con la intención de escoñetar a lo que venga. Eso en eso estamos claros. En e-mail de Mario Iván Carratú, le informa a José Gámez Bustamante, la aprobación de la estrategia por efectivos militares activos. Información del Mocho. Estrategia lista. Los verdes aceptaron. Bajo esta línea, en comunicación entre Bustamante, Carratú y Franceschi, el primero expone que durante Eucaristía en Ramo Verde, el mocho Raúl Isaías Baduel expresó que el régimen no aguantaría el coñazo, el cual será el más mortífero y catastrófico de la historia de Venezuela. Más tarde, el mocho Baduel advertía por Twitter un gran acontecimiento. Sobre los canales de financiamiento, se estableció que Ciro Méndez, representante de la empresa naviera King Ocean Service, solicitaba no descargar buque que atracaría en Puerto Cabello. Que la misma sirva para comunicarles que la unidad amparada con el BL-PEV-PBL-22-456, debe regresar a Port-Evanglais, en la misma motonave. Agradecemos asegurarte que dicha unidad no sea descargada y regrese lo más pronto posible. Más tarde, se revelarían las razones. Fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana, Arquímedes Rondón, consignatario del camión, donde escondía 4.204.813 dólares que intentaban ingresar ilegalmente al país, destinados para la desestabilización. Uno de los dueños de la empresa que transportó el camión es Joseph Lee Van Wyck, quien mantiene vínculos con el senador norteamericano Marco Rubio y el expresidente Álvaro Uribe. Carratú Molina informa a José Cristancho tener garantizada participación de elementos violentos. También tengo cinco células de calle, que en breve sabotearán los automercados bicentenarios, para causar ingobernabilidad. Estoy a la espera de los hackers, que realizaron el mega ataque el año pasado, para ponerlos en actividad de planificación de un ataque masivo. Para la ejecución del plan, Bustamante plantea a Franklin Hernández, cabecilla violento de los Andes, el esquema subversivo, y le giran instrucciones. Buenas tardes, con el del... Total Gamble. ¿A ver, para qué tal? Le habla Franklin Hernández, de Comérida. Ah, bueno, hijo, mira, si está bien, me comentaron que hablar contigo, y usted tiene ese material que ya lo tienen varias personas. Y el estudiantado es el que va a incendiar las calles. ¿Ve? Entonces, lo que yo también encendié es para que ustedes sepan cómo se van a enfrentar a la buena zona, porque es una sola manera de enfrentarlos, Mercal, Pedeval, Vicentenario, Garcón, ¿qué es lo que queremos? Es la salida. Yo vengo grabado de la escuela de las Américas, la famosa escuela de asesinos, soy experto en operaciones psicológicas, y en la escuela de la guerra de asesinos. Y en la escuela de asesinos, soy experto en la escuela de asesinos, ligarse entre las colas para que no parezca como estudiantado, no hacer también lío y hacerle a la gente que se disguste. Claro. Pero, ¿cuál es la intención? Mientras funcione el centro de acopio, la gente va a seguir comprando. Hay en el arco que ese centro de acopio hay que cerrarlo. Y la única manera de cerrarlo es saquearlo. Saquearlo, sí. Después que un centro de acopio quede saqueado, ya pasan días en reabrirlo. Y así hay que hacer en varios centros de acopio, tal que ya sea de una costumbre, ¿ven? Entonces, y por eso se lo coloca en la colita, que los estudiantes de una vez se liguen con la gente. Por eso es que una está aquí metida entre todo esto, como usted dice, o sea, no, no, como los estudiantes. Bueno, poniendo a esto, Frank, este, te digo, hay que hacer ver que es el pueblo que está grabado. El primer objetivo es que se haga el desplazado. El segundo objetivo es que se haga la lucha social. Y el tercer objetivo es que va a llevar a una gente que se manda a una tancada, que se ha promovido a un capo blanco. Y lo que vamos en esto, yo voy a enviar Frank, que ahorita mismo, todo ese material. Para que se vaya viendo las instituciones, lo que va a pasar. Ok, eso es. Ajá. Tenemos ya la red de contacto. El señor dueño del camión, ese que trajo el camión con los dólares, que lo envió. El señor Cristancho en Colombia, que ibas a comprar unos lanzacohetes, ¿te acuerdas? Que tú dijiste que los compraba. Yo mencioné eso aquí hace como tres semanas. Hace como cuatro semanas. Porque es una forma de generar terror en la población. Acabar con algunos de nosotros. Desafortunadamente, en ese caso, desafortunadamente digo para mí, pues tú me señalabas a mí, que era necesario acabar. Pero así como mi persona pudo haber sido cualquiera. Bustamante. Gama es Bustamante. Ah, pero el que ahorita tiene una crisis, se le bajó la tensión. Muy guapo el hombre. Él estaba en su casa. Estaba en su casa. Con libertad, con una medida sustitutiva, ¿verdad? Una medida sustitutiva. Porque supuestamente estaba enfermo. Y cuando lo fueron a buscar, ahorita se le bajó la tensión. Ahora sí se le bajó la tensión. No eres muy guapo. Gama es Bustamante, preparado en las Américas, escuela de las Américas. Que tu currículum era invidiable. ¿Ah? Ahora, ¿con quién están vinculados? Miren, ahí están, Voluntad Popular, 20 Venezuela, Primero Justicia. ¿Por qué sale Capriles ahorita como loco? Porque él no se quiere quedar sin la salida a dos. Porque ya estos tienen el liderazgo, no el liderazgo, la vocería del año pasado. Por eso sale ahorita, llegó la hora del pueblo. Es un mapa completo. El señor ese, de la Embajada Norteamericana, sus vínculos aquí. El que agarramos allá, tan bobo que dijo que yo soy de la Embajada Americana. Ese señor, con sus vínculos aquí, con el Partido de Voluntad Popular, con una señora en España. Con una señora en España. Financiamiento. Para tratar de atacar las colas, para generar crisis y muertes en Venezuela. Nuestro pueblo consciente no va a caer en esa. Pero ese es el plan que ellos tienen. Capturado. El señor Franklin Hernández. Guapísimo también. Muy valiente él. Cuando le llegaron a su casa, bueno. Capturado ya de una vez. Capturado. Juan de Sousa. Uno que escribía en Twitter, muy valiente. Arroba en Yucote. Pues usted está en Yucado, señor. Arroba en Yucote. Usted está en Yucado, señor. Va a asumir tu responsabilidad. Ese señor, por la vía de Cristancho, de Carratú, contrataron los hackers. Y muy probablemente lo que ocurrió aquí con la red de CanTV, de Internet, el día sábado, ¿verdad? Está vinculado a este grupo. Está vinculado a este grupo. Nada de es casual en esta vida. Nada de es casual. Se le encontraron cuatro computadoras al señor en Yucado, perdón, al señor en Yucote, Juan de Sousa, con lista de acciones para el 23 de enero del 2015, barricadas y trancas y ubicación de líderes del gobierno. ¿Para qué, señor Juan de Sousa? Juan de Sousa, me suena. Me suena a mí. Juan de Sousa. Me suena de Tactari, me suena de Plaza Altamira, me suena del año 2002, con unos oficiales de la Guardia que andan por Costa Rica, Juan de Sousa. Es que son los mismos. Son los mismos. Y como nosotros en estos años nos hemos dedicado a estudiar, a revisar, a ver, denunciamos ante el país y ante el mundo una nueva arremetida contra nuestro pueblo. Pero también anunciamos, así como denunciamos, anunciamos que el gobierno nacional ya está tomando acciones con la detención de estos señores y de estas señoras que van a seguir siendo detenidos en las próximas horas. No vamos, para nada, para nada, a permitir situaciones donde se ponga en peligro la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Es como dicen este señor, Gámez Justamante. Gámez Justamante está investigado, para que ustedes sepan, por intento de magnicidio del comandante Chávez. Y por eso estaba preso. Y entonces estando preso, no, y que le dio una cosa, no sé qué fue lo que le dio, lo mandaron para su caso. Y ahí está. Ahí está. No, que nosotros tenemos que, para que crean que somos, ¿cómo se llama? Pacífico. Bien, bien tontos estos señores si creen que el pueblo se va a dejar manipular. Pueblo consciente, pueblo consciente, no caen estas manipulaciones. Pueblo consciente sabe que van a ir los pajaritos de primera justicia. Por eso, mire, por eso el Chubo Torrealba, alias Chubo, no invitó, pues a los jóvenes de primera justicia para las colas. A tratar de, de, claro, yo le ponía el nombre, ayudar a los que están haciendo cola. No, no van a ayudar, fomentar desorden. Los de voluntad popular es la carrera de los pranes para ver quién asume la vocería de la salida 2. Y ahí están involucrados, no sólo estos señores. Cuando uno escucha, con todo el perdón del señor Nuncio, pero cuando uno escucha declaraciones del partido de la jerarquía eclesiástica en Venezuela, sabe que ese partido de la jerarquía eclesiástica está metido en el mismo plan del año 2002. Perfectamente. Juega en posición adelantada y no vamos a permitirlo. No lo vamos a permitir. Contraataque, fulminante. Ronda 1 peleado, ronda 1 peleado. Juan de Sousa en Yucote, en Yucado, caballero. Cinco células para actuar. Tenían los hackers. El señor Franklin Hernández, detenido, Gámez Bustamante, asume que te bajan. Ahora le dio una baja de tensión. Provocó a irlo a visitar. Provocó a irlo a visitar. Como que yo lo lleve a visitar. Para ver. Porque se le bajó la tensión. Si un tipo tan valiente. Y preparado en la escuela de las Américas. Cosa de la vida. Cosa de la vida. Ahora, ¿eso es casual? No, compañero, mire, aquí está, ¿ves? Yo mañana, mañana, en el curso de formación del partido, vamos nosotros a dar, a hacer un esfuerzo. Estamos haciendo un esfuerzo. Para hablar sobre la guerra no convencional que está siendo aplicada sobre nuestra patria. A las 5 de la tarde. Lo vamos a hacer. Estamos revisando materiales. Aquí está, mira. Carlos Altamirano, dialéctica de una derrota. Tun, tun, con punticos, por ahí. Estados Unidos y el gobierno revolucionario. Chile, un modelo no previsto. Chile. documentos secretos de la ITT. ¿Qué será la ITT y la República de Chile? ¿Saben lo que es la ITT? ¿Ah? ¿Saben lo que es la ITT? Empresa de Telecomunicaciones. De la ITT y la República de Chile. Telephone, Telephone and Telegraph Corporation. ITT, Estados Unidos. Puntar para el golpe de Estado en Chile. Muy parecido, lo dijo el presidente Correa. Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Esto lo han leído por algún lado, pero yo creo que habrá la pena leerlo, ¿verdad? Creo que habrá la pena leerlo aquí. O leer, le recomiendo la página 365 de este libro. La derecha realizaba, esto es el libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. La derecha realizaba una serie de acciones estratégicas destinadas a hacer trizas la economía y desprestigiar al gobierno. Tenía en sus manos los medios de difusión más poderosos. Contaba con recursos económicos casi limitados y con la ayuda de los gringos que destinaron fondos secretos para el plan de sabotaje. A los pocos meses se pudieron apreciar los resultados. El pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas y comprar algunas cosas que siempre deseó. Pero no podía hacerlo porque los almacenes estaban casi vacíos. Había comenzado el desabastecimiento que llegó a ser una pesadilla colectiva. Las mujeres se levantaban al amanecer para pararse en las interminables colas donde podían adquirir un escuálido pollo, media docena de pañales o papel higiénico. El betún para lustrar zapatos, las agujas y el café pasaron a ser artículos de lujo que se regalaban envueltos en papel de fantasía para los cumpleaños. Se produjo la angustia de la escasez. El país estaba sacudido por las oleadas de rumores contradictorios que alertaban a la población sobre los productos que iban a faltar y la gente compraba lo que hubiera sin medida para prevenir el futuro. Se paraban en las colas sin saber lo que se estaba vendiendo solo para no dejar pasar la oportunidad de comprar algo aunque no lo necesitaban. Surgieron profesionales de las colas que por una suma razonable guardaban el puesto a otro. Los vendedores de golosinas que aprovechaban el tumulto para colocar sus chucherías y los que alquilaban mantas para las largas colas nocturnas. Se desató el mercado negro. La policía trató de impedirlo pero era como una peste que se metía por todos lados y por muchos que revisaban los carros y detuvieron a los que portaban bultos sospechosos no lo podían evitar. Hasta los niños traficaban en los patios las escuelas. En la premura para acabar productos se producían confusiones y los que nunca habían fumado terminaban pagando cualquier precio por una cajetilla de cigarrillos. Y los que no tenían niños se peleaban por un tarro de alimento para lactantes. Desaparecieron los repuestos de las cocinas, de las máquinas industriales, de los vehículos. Racionaron la gasolina y las filas de automóviles podían durar dos días y una noche bloqueando la ciudad como una gigantesca boa inmóvil tostándose al sol. Esto ocurrió en Chile. Narrado aquí magistralmente por Isabel Allende. ¿Quién estaba detrás de esto? El imperialismo norteamericano. Con lacayo chileno. Y aquí tienen lacayo más tan ambicioso. Nosotros vamos al contraataque. Fulminante. Fulminante, fulminante. Fulminante. Vamos a ver algunas cosas que están aquí. Me llegaron unos mazazos calenticos. Y vamos a verlos. Aquí está. Arrancamos con los mazazos. Este tiene un video. Tenemos ese video que está por ahí listo, ¿ah? Miren. Para que ustedes vean cómo son los cobardes. Los cobardes. No es otra cosa sino que es una cobardía. Una cobardía. Y el desespero. El desespero. El desespero. Leo aquí y después ya pasó un video. Para... Ese video... Si leo esto no da chance, ¿verdad? Prepárenlo ahí. Mazazo especial. Dios dado. Una vez en tu programa escuché cómo la oposición engañaba a las personas para usarlas como carne de cañón. Nunca pensé que me iba a pasar a mí. Yo vivo desde hace muchos años en la población de Tapipa en Barlovento. Para el día... El día viernes 16 de enero de 2015, a las 6 de la mañana, la señora Jessica, que trabaja en la Casa del Pueblo de la Gobernación del Estado Miranda, nos invitó a la Plaza de Bolívar de Tapipa, desde donde iba a salir un autobús hacia Caracas para asistir a un gran mercado popular. Está contando una señora. En el autobús salimos alrededor de 30 mujeres, quienes vivimos en Tapipa. También nos acompañaba el señor Ramón Hernández, coordinador de la Casa del Pueblo, y José Herrera, director de la Casa del Pueblo, quien nos informó al llegar a Caracas que teníamos que firmar una lista de asistencia y que era una actividad organizada por Capriles Radozki. José Herrera. Nombre y apellido. No salgo de mi asombro cuando vi que el autobús cruzó donde está el Parque Francisco de Miranda para luego estacionarse a dos cuadras de la casona. Todas las personas del autobús nos preguntamos dónde está el mercado. Mi mayor asombro fue que otras mujeres se encontraban en el lugar con pancartas y gritaban consignas, queremos comida. José Herrera, director de la Casa del Pueblo, sacó una lista y comenzó a pagarnos mil bolívares a cada una y que para hacer mercado. Al rato llegó la Guardia Nacional. Escuché cuando el señor Herrera hablaba con una tal Ander Adriana, Adriana, que tiene un apellido así con una D apóstrofe, Adriana, Adriana. Y pedía ayuda. Luego murmuraba, como siempre nos dejaron solos. Me asusté mucho, pues no entendía en qué problema me había metido el señor Herrera y la señora Jessica, quienes luego los observé caminando casi corriendo. Resulta que nos dejaron solos, Diosdado. Qué vergüenza, tuve que regresar a pie con mis propios medios. Al señor Simón, quien conducía el autobús no le pagaron, le quedaron debiendo 16 mil bolívares. Esto no me vuelve a pasar, no me vuelve a engañar. Bueno, Diosdado, alerta a todas las venezolanas y los venezolanos, esto tú lo llamaste fascismo. Aquí te da el autobús. Aquí te da el autobús, compártelo. Es una orden de Capribe Radosky, cobarde. Total y absolutamente cobarde. Que no da la cara. Aquí está la lista de las personas. Aquí está la lista de la gobernación de Miranda, donde ellos recogen la información. Pero vamos a ver este video. Porque si yo lo leo aquí, te vas a decir, Diosdado, Diosdado le tiene rabia a Capribe. A mí no me da tiempo de tener rabia a Capribe. No me da tiempo, ¿para qué le voy a tener rabia? Si él se autodestruye solo. Con sus vicios y con su vida, pues. Vamos a ver este video. Esta mañana yo llegué a la fe y ahí a la plaza. Me iba a hacer la concentración. Luego nos fuimos, un grupo de mujeres. Iba a una compañera llamada Irina Quintana. Yo mismo al cine. Y yo a mi persona. Y aquí en alguna aventura me encontré un maramón. Eso me encontré en el carro. Llegamos al cine. Yo no sabía a dónde yo iba para ir. La marcha no era lo que sabía. Nos bajamos del carro. Iba un grupo de mujeres. Y me dijeron que iba a algún mercado. Nosotros nos pegamos a ver en traves a ese grupo de mujeres. Cuando llegamos, había unas mujeres en una carta blanca, que por decir una residencia, explicando dónde están los pañales, la leche, la azúcar, todo eso. Nosotros nos quedamos a un lado. ¡Gracias! 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 ¿Quién te olvidó que fueron para la marcha? A ver. Tengo una compañera en mi neto y me dio a su goce herrera. El que estaba convicando era Ramón Hernández. ¿Cuántas personas asistieron a la marcha? A ver, entre 30 personas de la casa del pueblo. Cuatro. ¿A quién le dijeron los cuatro? Estaba Ramón Hernández. ¿Y qué es tu hermano? Cuando nos trae un director, él es coordinador. Demi Martín, José Herrera. Demi Martín, un tromotorcioso igual que yo. ¿Ustedes trabajaban para la gubernamentación de mi neto? Villunetín, Tama, yo estuve ahí, luego yo después, pues voy a firmar el contrato. Y mi persona, el de Cicabá. ¿Y en caso de que ustedes, los trabajadores o el personal de la casa del pueblo no asista, o sea, tienen algún... Tenemos que... Alguien que vaya por nosotros, pues. Y tenemos que justificar porque no es justo. ¿Y siempre... ¿Y siempre... ¿Talgarte tiempo le hizo el sistema de intercambio? No, cuando hay inyecciones, ese tipo de actividades. ¿Y siempre tienen contacto directo con ellos? Sí. ¿Y cuál es la función tuya de la casa del sector motor social? Yo trabajo con... Con venir, hago mi ganta. Trabajo con economía viviente. Yo hago lo que a mí me mandan. Yo soy un empleado, ¿no? Capriles, qué cobarde es. Manda a unas señoras de Tapipa para la casona. A ese nivel de la política he llegado. A ese nivel anda la derecha por figurar. Qué tristeza. Utilizar a las madres venezolanas para eso. Con toda la estructura de la gobernación. La señora Adriana de Lías. Es la que está nombrando. Que por cierto, va a ser la candidata de él para... Según. Para el eje Guatir y Guarena. Andan diciendo por ahí. Candidata a diputada para el eje Guatir y Guarena. Así es que se maneja. Así es que la corrupción ahí... Ahí funciona de esa manera. Casas del pueblo que sirven en él para ir a marcha, como dice la señora. Es una activista de ellos. Para montar show, pues. Nada sincero. Nada del alma. Nada del corazón. Puro show. Puro show. Así anda la derecha venezolana. Vamos con nosotros, mazazo. Para que no diga. Para que no diga. El día viernes 16 de enero de 2015, en el Cafetín, conocido como el Garacetín de la Universidad Católica Andrés Bello, Pedro Contera, así se llama el Garacetín. Pedro Contera, el consejero estudiantil de la UCAS, se reunió con otros 10 estudiantes para planificar para el día 23 de enero lo que llamaron la Acción Relámpago. Según muy parecidas a las acciones que se realizan en la Universidad Católica del Táchira, en San Cristóbal, en la Universidad de los Andes, en Mérida. Ya se encuentran articulados con la Universidad Metropolitana y la Universidad Central de Venezuela. Detrás de estas acciones se encuentra Alejandro Serpa, dirigente juvenil de COPEI, Carlos Vargas, dirigente estudiantil de la UCAS, apoyado por María Violencia, Ana Karina García y Doña Gaby, encomendadas por Voluntad Popular para encender las universidades. Diosdado, también te aviso que las protestas de la Universidad Católica del Táchira están siendo organizadas y ejecutadas por los hermanos Manrique, vinculados con Voluntad Popular con la ayuda de Teresa Berbín, conocida como Tete, quien tiene una venta de ropa usada a dos cuadras de la universidad, y Orlando, hermano de alias El Pecas, detenido en helicoide para planificar lanzar nipples en la discoteca en San Cristóbal. Diosdado, alerta a los cuerpos de seguridad, pues están buscando un hecho como la muerte de un estudiante en las protestas, y en especial el día 30 de enero, fecha de las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Central, como una causa para encender las calles y conectarlos con los planes del 12 de febrero. Cuerpo de seguridad, alerta. Le mandaré esto para que ellos lo tengan y tomen las acciones correspondientes. Pero yo creo, agrego aquí, que lo del 30 de febrero para evitar, porque parece que la gente de Bandera Roja le está comiendo el maíz por la orillita al resto de la gente. Y no quieren que Bandera Roja tenga nada en la Federación de Centros. Con la joven esta, ¿cómo se llama ella? Zairán Rivas. Es lo que yo he escuchado por ahí. Patriotas cooperantes. Mazazo 2. Un dirigente de la MUN nos informa. Ni el alcalde Alfredo Ramos de Barquisimeto, ni el gobernador del Estado Lara, se reunieron con Antonio Ledesma. Eso sí, le facilitaron tres policías municipales para escortarlo durante su presencia en las actividades de la Divina Pastora. Antes de iniciar su gira en Barquisimeto, Ledesma fue la Quinta Amarilla, propiedad de Alberto Lamazares, coordinador regional de Alianza Bravo Pueblo, ubicado en la carrera 21 calle 6 en la urbanización del Este de Barquisimeto, donde desayunó acompañado de Alberto Gámez, presidente de Fede Cámaras del Estado Lara, y también con Carlos Eduardo Carmona, presidente del diario El Impulso. El menú fue arepa, carabota, carne mechada, huevo revuelto, queso y jugo de naranja. Te cuento que durante la procesión de la Virgen, un grupo de personas que acompañaban a Ledesma gritaban, Ledesma, presidente, le estoy diciendo que Ledesma está preparando gabinete. Está preparando su gabinete porque se va a lanzar con gabinete y todo. Con gabinete de cocina en su casa. Esto no le gustó a muchas de las personas quienes participaban en las actividades religiosas, quienes comentaban, eso es una falta de respeto. Ya no respetan a la Virgen. Te envío una foto, cualquier parecido, con alguien es pura coincidencia. ¿Con quién será? Soledad, eh. Nadie se le acerca, vale. Parece la señora María Violencia. Está caminando ahí. Nadie se le acerca. Nadie se le acerca. Ledesma, presidente. Yes. Patriota Mundo nos informa. Escuchen esto. No es casualidad. El día viernes 16 de enero del 2015, Freddy Guevara, yo denuncié esto ya, coordinador nacional del partido extremista Voluntad Popular, salió a ser la ciudad de Miami, Estados Unidos. Y luego el domingo 18 de enero se fue el alcalde de Latillo, Davies Molansky, hacia Bogotá. Lo cierto es que los dos cabecillas del partido extremista Voluntad Popular estaban el día lunes 19 de enero, se encontraron los dos, el 19 de enero, reunidos en la casa de Carlos Bechio, ubicado en la 2300 South Miami Avenue, Miami, Florida 33131. Donde horas antes también ingresó Tol Harworth en Mendoza, primo hermano del monstruo de Ramo Verde. Fueron a Buscaplata y van por violencia y lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Yo le quiero recordar al país que Davies Molansky es el pupilo del sionismo aquí en Venezuela. Un dirigente del partido 20 de Venezuela nos informa. Dios dado, te recuerdas que la semana pasada en tu programa comentaste sobre unas visitas que está recibiendo María Violencia de una famosa señora con poderes psíquicos. Lo cierto... Esta gente es loca. Lo cierto es que María Violencia fue y le reclamó a la señora y luego le exigió cumplir la cláusula de confidencialidad. La señora estaba preocupada. Yo no soy psíquico, pero yo sé que eso está ocurriendo. Sin embargo, María Violencia solicitó una nueva consulta para el día 22 de enero. Ahí nos veremos María Violencia, aunque tú no lo creas. Te estaré informando las predicciones que reciba. Yo me pongo así. Y de una vez, y de una vez, también estoy creyendo en el diablo, ¿verdad? Patriota Mundo nos informa desde Medellín, Colombia. En la zona de la residencia de Álvaro Uribe Vélez, ubicada en el sector Llano Grande, departamento de Antioquia, este fin de semana pasado se encontraba fuertemente custodiada. Escuchen esto. Se realizó una reunión entre Álvaro Uribe y el senador José Obdulio Gaviria, el mismo que iba a traer para acá, Pachacao, este, ¿cómo se llama? Leopoldo López. Leopoldo López no fue en Obraterón, por instrucciones de Leopoldo López. Ya Leopoldo López lo había traído. Con representantes de la oposición venezolana, quienes llegaron a un avión de bandera panameña el día 16 de enero de 2015. Entre los opositores se encontraban Manuel Rosales y el banquero prófugo Leopoldo Castillo Bozo. No, la salida 2. Mañana todos dirán que no saben nada. Mañana no, ya esta noche están diciendo. Esta noche. Esta noche ya están diciendo. El Patriota Mundo nos informa. El martes 20 de enero de 2015, en el Auditorio Nacional de Madrid, España, se efectuó una presentación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Fue un concierto extraordinario, como todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Los venezolanos se lucieron. Fueron brillantes. Muy orgullosos nos debemos sentir por la demostración que efectuaron los integrantes de la Sinfónica ante más de 2.500 personas. Lo triste, Dios dado, fue que en las afueras del auditorio, un grupito de 8 personas, disociadas y apártidas, 8 personas, 8, yo veo ahí como 4 nada más, todos del Partido Extremista Voluntad Popular en Madrid, manifestaban en contra de Venezuela, con pancartas contra el gobierno bolivariano. Esa no debe ser la conducta de un venezolano o venezolana en el extranjero, ojalá que reflexionen y piensen en su país. Míralos aquí, ven. Esto es una joyería, yo. Basta ya de dictadura que viola los derechos humanos. Sos Venezuela. El día de un concierto de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Un dirigente primero, por cierto, hoy en la asamblea, hay una cosa que llaman la enfermedad infantil del izquierdismo, en el comunismo, ¿no? Pero hay una enfermedad infantil peor, que es la ridiculez. No en el izquierdismo, no. En políticos. Políticos que uno cree que eran gente seria. Uno cree, yo hasta hoy, yo creí, hoy a las 5, ¿a la qué? A las 5 de la tarde yo pensé que eran gente seria. Entonces hoy en la asamblea, con unos papelitos así, que además nadie sabe ni que se veía, no se podía ver lo que era. Pero se lo ponen en la cara para que no le vean la cara de vergüenza, me imagino. Lo ponen aquí así. Los cifrinitos de Primera Justicia, y uno recién llegado a Primera Justicia, que yo no sé cómo los aceptan en esa mesa. De verdad yo no sé cómo los aceptan en esa mesa. Tratando de sabotear la presentación del compañero presidente Nicolás Maduro. Afortunadamente hay un reglamento de interior y de debate, que será revisado de acuerdo a lo que hicieron estos diputados ahí, o trataron de hacer. Qué ridículos son esta gente de Primera Justicia. Pero eran ellos nada más, solo el Partido de Primera Justicia, con unos cartelitos ridiculísimos. Y unos que se llegaron ahorita, que uno dice, Dios mío, ¿cómo esta persona llegó a Primera Justicia? Bueno, debe ser porque eso es como, ¿cómo se llama? Primera Justicia es como un vertedero. Es una bolsa negra de 15 litros, un vertedero. Ahí meten de todo. Meten de todo. Un dirigente de Primera Justicia, muy amigo de Julio Borges, nos informa. Dios dado, fue un comentario Julio Borges, no me extrañó mucho. Lo dijo el jueves 15 de enero. Capriles Herradowski tiene temores de ser desplazado por Enrique Falcón, como eventual candidato presidencial de la derecha venezolana. Allá ellos que están peleando. Ahora sí está preocupado, después de tantas recomendaciones para que recorriera el país y saliera de su casa. Por eso es el nuevo pacto con Antonio Ledesma y con María Violencia. Busca subir en las encuestas como sea y al Partido Primera Justicia, y al Partido Primera Justicia no le consultó para nada. Por eso son tantas las reuniones. El miércoles 14 de enero se reunieron Fray Guevara, David Molaqui, Antonio Ledesma y Capriles. El día jueves 15 de enero y el domingo 18 de enero se reunieron en la casa de los Capriles, en las Mercedes, María Violencia, Ledesma y Enrique Capriles. Repitiendo la reunión nuevamente, el martes 20 de enero a las 4 de la tarde, pero en la sede de 20 de Venezuela. Te doy otro dato. Capriles tiene una pugna con Enrique Mendoza por las fichas para diputado por el Estado Miranda. Capriles sabe las intenciones de Mendoza por conquistar varios circuitos electorales. Ahora Capriles no le parece la idea de elecciones primarias que propone la MUC, ya que no le favorece. Ese es el problema de ellos. Pero se están matando. Un dirigente del Partido Primera Justicia nos informa. Enrique Capriles junto a Alias El Chubo tienen pautado anunciar el país el día viernes 23 de enero. En verdad no es el viernes 23 de enero. No, 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 no. Acuérdense que ese señor dio una rueda de prensa, el miércoles, ¿verdad? Miércoles, temprano. Y dijo, el viernes anunciamos. Desde ese miércoles se han caído a golpe, arañazo. Se han rajuñado todo. Se han sacado la silla. Le han quitado el habla. Entre ellos. Por el protagonismo. Por el protagonismo. Leo. Enrique Capriles Radosky junto a Alias El Chubo tienen pautado anunciar al país el día 23 de enero el nuevo reglamento para la postulación de candidato a diputado a las elecciones parlamentarias 2015 elaborado por Antonio Ledesma, María Violencia Machado y el mismo Capriles. Donde solo tendrán derecho a participación 14 organizaciones políticas de las 30 que conforman la MUC. Se jodieron los chiquitos. Por eso, quedarán sin diputados más de la mitad de los partidos de la MUC, con excepción de 20 Venezuela. El documento está bajo reserva. Inclusive los ADECO no saben nada. Entre otros de los aspectos mencionados se habla de ratificar la unidad de la oposición aun cuando David Molaski no está muy de acuerdo con las primarias. Patreota Mundo nos informa sobre la ONG muy vinculada con el monstruo Ramo Verde. Veneuropa es una ONG ubicada en Bélgica. Específicamente, aquí me dan una dirección en un idioma que yo no sé leer. Está presidida, solo voy a decir, 20, las últimas letras son Boité, 20, 11, 40, Évere. Está presidida por Patricia Betancur Bruges, Carlos Betancur Delgado y Juan Prades Cutillas. Patricia Betancur Bruges actualmente labora en Donaldson, empresa dedicada a la fabricación de filtros para diversos usos. Otra integrante de Veneuropa es María de Lourdes Ortega Pisani, quien es la encargada de administrar las cuentas bancarias de la mencionada ONG. Veneuropa es la ONG encargada de recibir y financiar la estadía de los líderes opositores que visitan Europa, como fue el caso de las visitas de María Corina Machado en abril de 2014 y de la señora Tintori en mayo de 2014 junto a Isadora Zubillaga. Encargada de las relaciones internacionales de voluntad popular. Es de resaltar que la ONG mantiene de igual manera relaciones con la Eurocámara y ha solicitado a la misma que se manifieste y realice un freno a la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela. Por otro lado, Veneuropa se relaciona directamente con la ONG Unión Venezuela Associate, registrada en Londres bajo el nombre Human Rights Defender, ubicada en 8690 Paula Street, Londres. Sus socios son Manola de Rubéns, Manola esa me suena, Manola me suena, ¿verdad? Manola me suena, salida 2, salida 2, salida 2, salida 2, Manola de Rubéns, Manola de Rubéns, a Caterina Monespierre, Claudio Rojas y Juan Domingo Sacone, quien por cierto tiene una empresa denominada Sacone Maxwell, dedicada a la comercialización de metales de todo tipo con un capital de 120 mil euros. Te cuento Diosdado, Giuseppe Llanetto, ¿cómo se llama ese señor de... que tiene la energía ¿cómo se llama? De Pinocho, ¿cómo se llama el carpintero? Gepetto, este no es este, ¿no? Giuseppe Llanetto, ex-rector de la Universidad Central de Venezuela, y actual vicepresidente de Banca, Educación y Salud del Banco Caroní. La gente del Banco Caroní es una gente muy seria, hasta donde yo sé, a lo mejor. Una vez yo cometí un error de nombrar al dueño, y no era él, era un vagabundo que se veía unos reales de otro banco. Le consiguió una tarjeta de crédito dorada de otro banco, no, el Banco Caroní, a Juan Reguesen. La línea de crédito tiene un límite de 100 mil bolídeos. También le ofreció tarjeta de crédito para cada uno de los líderes de la plancha del movimiento Viva la U, cuyo candidato a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios es el estudiante de la Facultad de Ingeniería, Iglesia Hasler, quien es disidente de Voluntad Popular y ahora es apoyado por Primera Justicia. Con el respaldo de Juan Reguesen, quien también es disidente de Acción Democrática y ahora anda con Primera Justicia agarradito los dedos. Eso sí, las tarjetas de crédito van siempre y cuando ganen y apoyen a la rectora de la UCB, la señora García. Te envío una foto de la tarjeta de crédito, para que no digan nada, aquí está, mire. La consiguió, no la consiguió el Banco Caroní, sino que se fue otro banco. Desde Vizcocuy, Estado portuguesa, un patriota cooperante nos informa, no es Escalona. Porque Escalona no estaba allá. Hay un profundo descontento con Antonio Ledesma. Para el día 23 de enero de 2015 lo invitaron para ser el orador de orden. 23 de enero de 2015 en Vizcocuy, en la sesión solemne del Consejo Municipal del Municipio Sucre, el Estado portuguesa. Ahora resulta que Ledesma no va. Los datos efectuados para su recepción, alojamiento, comida y brindis se perdieron. La placa de reconocimiento que le iban a entregar a Ledesma, un concejal la mandó a destruir. Así están las cosas. Ya se sabe que Ledesma, en busca de su protagonismo individual, no asistirá al Consejo Municipal de Vizcocuy para montarse mejor en una tarima junto con María Violencia el día 23 de enero en la ciudad de Caracas. ¿Qué irán a hacer? Ya veremos. El día 13 de enero, ajá, 13 de enero, se reunieron los representantes en el aerobuilding, que se me iba a olvidar, en el aerobuilding, de las empresas farmacéuticas de Venezuela, de las principales, Lili, Elmore, que estaban todas reunidas ahí. La decisión de ellas, alerta del gobierno nacional, Ministerio de Comercio, Ministerio de Industria, porque esos son también los que se van a reunir allá en el Palacio Miraflores. Reducir la producción de medicina a niveles del 2007. Reducir los niveles de producción de medicina a niveles del 2007, hasta que se caiga este gobierno, palabras textuales, yo les agradezco mucho el cariño que me tienen, a mí y al presidente, ellos desean con mucho cariño que Marlene enviude y Silvia enviude, y que mis hijos sean huérfanos, los hijos de Silvia y de Nicolás también sean huérfanos, los quiero mucho yo también a ustedes. Aerobuilding, 13 y 14 de enero, sé quienes estaban en la reunión. Esa la tenía aquí. Un patriota cooperante nos informa, el día 13 de enero, a las 3 de la tarde, se reunieron Ricardo Ríos Briseño, José Guerra y un grupo de psicólogos, con la finalidad de analizar la situación psicológica de la población venezolana. Será bueno que analicen a la oposición, al liderazgo de la oposición. Ricardo Ríos fue enfático en solicitar al grupo de psicólogos, de manera urgente, una estrategia comunicacional, a través de las redes sociales, los distintos medios de comunicación, que permitan a los ciudadanos, especialmente a los barrios de Caracas, Valencia, Barquisimete y Maracaibo, perder el miedo para facilitar su incorporación a las distintas acciones que se preparan para un plan de movilización que llamaron Salida 2, que se activaría luego de un manifiesto que leerán los integrantes del AMU el día 23 de enero de 2015. Es parte del laboratorio que mencionó Ramos Alú en su momento. Yo le dije a la oposición que le pararan a Ramos Alú, ese tiene más olfato político que todos ellos juntos. Con razón, Ramos Alú, también. Alerta a los cuerpos de seguridad e inteligencia y a todos los venezolanos y venezolanas para que no se dejen engañar. El jueves 22 de enero de 2015 se estará realizando una reunión muy reservada para decidir sobre la gira que a nivel internacional realizarán varios personeros del AMU. En la reunión se definirá el itinerario que realizará el economista José Guerra, muy vinculado a alias Chubo. En compañía de cinco personas más quienes comenzarán la gira el día 24 de enero con destino a Bruselas y Berlín, donde se reunirán con el Parlamento Europeo. Luego de la reunión, Ramón Guillermo Aveledo iniciará también su gira viajando hacia Madrid, donde se reunirá con la Internacional Socialista y también con los principales partidos de la derecha española. A derecha española. Ay, Dios mío, la derecha española como que le han hecho una revolca a Lindy Belle. Un dirigente del Partido Alianza Bravo Pueblo nos informa. Milos Alcaray el día 26 de enero de 2015 asistirá a la cumbre de jefes de Estado que se realizará en Costa Rica. Jefes de Estado aprovechará para participar en conferencias, charlas y entrevistas a distintas televisoras de este país. Se reunirá también con los prófugos autoauxiliados en Costa Rica. Tiene estrictas líneas de Antonio Ledesma para hablar más de nuestro país. Estará de regreso a Venezuela el día viernes 30 de enero de 2015. Muy activa, se ha visto en los últimos días a señora María Violencia, no por las asambleas de ciudadanos sino por la organización del foro El Poder Ciudadano en la Democracia de Hoy. Ella dice que si Capriles no va, no le va a hablar más nunca. Gracias que está invitando a Capriles y Capriles le saca el cuerpo. El cual se realizará el día lunes 26 de enero de 2015, donde asistirán diplomáticos, políticos, empresarios. De esto tengo otra noticia aquí. Rectores universitarios, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que cuenta como invitado a los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, Chile, Sebastián Piñera y México, Felipe Calderón. Bienvenidos a la patria de Bolívar y de Chávez. Para el próximo 25 de enero, el Patriota Chef ya fue contratado para un cóctel de bienvenida a los presidentes de Chile, Colombia y México, que está organizando María Violencia en la residencia de Miguel Enrique Otero en Los Chorros, donde asistirán 50 invitados especiales. De la Embajada Americana no han decidido si va a Miguel Enrique Otero. No los convence. El encargado de negocio está dudoso. Que tiene que darles una prueba de amor para ir. El Patriota Chef preparará los siguientes cocteles. Coctel Bellini, coctel Blue Hawaii, coctel Ocean, coctel Toro Bravo y la especialidad del Patriota Chef, el coctel Cucaracha, el cual es elaborado con tequila y licor de café. Eso es lo que van a tomar. Este me va a contar todos los detalles del Patriota Chef. Patriota Mundo nos informa. Manuel Rosales tiene un canal de televisión en Miami llamado TV Venezuela. El director del programa es Víctor Ruido. Allí trabajan la mayoría de los periodistas que renunciaron a Glovisión. Los socios de Manuel Rosales en este canal son Rubén Barbosa, quien firmó el decreto de Carmona y el empresario de la construcción Armando León. Lo que no entienden es por qué hay una señora que se llama Dorian Méndez con una cuenta bancaria de 106 mil dólares. Ahí en el canal. Nadie lo entiende. A lo mejor Rosales sabe explicarlo. Dorian Méndez. Digo yo. Patriota Cooperante nos informa. Ligia Bolívar del Centro de Derechos Humanos de Lucas y Carlos Nieto Palma de la ONG Una Ventana para la Libertad tiene una guerra frontal declarada contra el abogado Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, a tal punto que hacen campañas sucias en su contra con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Canadá. Todo para cortarle el próximo financiamiento que recibirá el Foro Penal. Se pelea de borrachos por una botella vacía, con el perdón de los borrachos. Voy. Informa a un patriota cooperante, este es Chespirito, que algunos sectores de la oposición entraron en una fase frenética de conspiración. Reuniones van y vienen tratando de lograr acuerdos para lo que han denominado la hora final del gobierno, salida dos. Forman parte de este combo que se une todos los días, Enrique Capriles, Ledesma, María Corina y un invitado alias Chubo, a quien miran con desprecio porque no forma parte de esos apellidos que se consideran amos del país. Por lo cual, no es un invitado permanente. A la fecha han llegado algunos acuerdos donde Capriles ha hecho concesiones de los líderes de la violencia, soñando con el apoyo para ser nuevamente el candidato de la MUC a la presidencia. La casa de María Corina, de María Violencia, es el sitio escogido para estas reuniones. Copey, mejor dicho, Roberto Enrique, participó en las primeras, pero su interés en disolver la MUC puso en alerta a Capriles, quien cuenta con su pupilo alias Chubo al frente de la misma y decidieron que no asistiera más a las reuniones. Los temas básicos de esta fase de la conspiración lo constituyen la incorporación de infiltrados en las colas para producir acciones, salida 2, para producir acciones de agitación y saqueo y la progresiva elevación del lenguaje verbal de Capriles, tomando en cada uno, tornándose en cada uno cada vez más agresivo y violento y así provocar una ola de violencia en el país. Si tiene éxito en sus planes, que no lo tendrán, nuevamente el país tendrá venezolanos muertos, heridos, locales destruidos, comercios perjudicados en sus ventas y los responsables haciéndose los locos son Capriles y su combo. Diosdado, la conspiración tiene armado un parapeto con un foro para el lunes 26 contra ejes presidentes que fracasaron estruendosamente en sus países. Andrés Pastrana, quien fracasó en la búsqueda de la paz y sembró las bases para el paramilitarismo en Colombia. Felipe Calderón, bajo cuya presidencia se organizaron las mafias prequiminales que hoy azotan a México y que recientemente causaron la desaparición de 43 estudiantes sin contar que su problema de alcoholismo fue comentado en vivo por una periodista de CNN y Sebastián Piñera en Chile, quien dirige con Álvaro Uribe la operación contra Venezuela en América Latina y el mundo, pinochetista pues, y quien quiso someter a los estudiantes de su país y los mismos no se lo permitieron. Estos tres, además que en el gobierno de Calderón dicen que los desaparecidos se cuentan por miles. Estos tres expresidentes, quienes durante su gestión, en lugar de reducir la pobreza, la aumentaron llevando a sus países a los mayores niveles de desigualdad social en el continente. Estos tres personajes vienen a impulsar la conspiración para derrocar al presidente Maduro. El lunes 26 estarán en un foro opinando sobre Venezuela con el apoyo y a solicitud de María Violencia y Ledesma. La pregunta obvia, ¿esto estaría permitido en otro país? ¿Autorizarían las autoridades democráticas y constitucionales de un país que ingresaran a su país personajes de estas características con el único objetivo de perturbar la paz ciudadana y promover un cambio de gobierno? Pero como a Calderón, quien advirtió que si no había cañandonga no había foro, Miguel Enrique Otero, quien comparte a los mismos gustos de Felipe Calderón, manifestó que se encargaría de organizar un bonchecito en su casa, invita oficialmente a María Violencia, la fecha es el domingo 25, esto es lo que le estaba diciendo. Un patético operante informa, a última hora, quieren hacer en un foro, un foro de los tres expresidentes, una mesa de derechos humanos. Qué descaro de estos tres personajes. Reprimieron y asesinaron durante su presidencia en sus países y aquí sus compañeros opositores, cuyo combo encabezan violencia, Ledesma y Capriles, quienes asaltaron la embajada de Cuba, disolvieron todos los poderes establecidos en la constitución y persiguieron y secuestraron desde el gobierno constitucional al comandante Hugo Chávez a funcionarios del gobierno y destacados militantes del proceso político, quieren ofrecer clases de respeto a los derechos humanos en nuestro país. El partido de voluntad popular, partido de la violencia, le pidió apoyo al CNE para hacer las elecciones, me dicen que eso es un parapeto, que al final van a echar para atrás porque Alejandro Plas, que es el dueño de Súmate con María Machado, van a suspender las elecciones para sumarse totalmente a la violencia, a la violencia, a la violencia. ¿Estamos listos con los caretablas? ¿Los tenemos? Vamos a darle puesta de día. Arranque. No, perdón. Vamos a escuchar el hino. Dale, dale, vamos a... ¿Estamos listos por el corte? Dale el corte, vamos y venimos rapidito a escuchar el hino. Bolívar, mi padre Bolívar. Lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón. Sí, soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Se haход. ¡Tenpu셔서 alrededor! Alarque. ¡Te. Un poquito. Disencio. Tra. Be مش. Um poco. Push. Помoc. Un poco. Un poco. ¡Yui. tona. Un poco. Un poco. Un poco. Amado la vela, amado el Espíritu, y amada el Señor, y amada el Señor, y el pobre en su choza, y el jardín Dios. ¡Arriba! ¡Bien fuerte! 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 Aquí se ha conformado un gran campo de opinión de los venezolanos que hoy es mayoritario que no está ni con el gobierno ni con esa oposición Tenemos la fuerza para llevar adelante esta transición que viene, porque el cambio viene y viene pronto. A mí me parece que es claro que hay una extraordinaria sintonía y congruencia entre los distintos actores que conforman la oposición democrática en la actualidad. Una extraordinaria sintonía y congruencia, alias Chubo. Alias Chubo, dice que se parece, este muñequito se llama Crex, ¿se llama? Pero Chex era buena gente, compadre. Este tipo es malo como ser humano, ¿eh? Che, era más humano que él. Sí, era más humano que él. No se parece a nada. Era buena gente, buena gente, buena gente. Además quería a alguien, quería a burro, y a la otra muchacha, ¿cómo se llama? Afiona, quería Afiona, no quería a nadie. Lo que quiere es, para él, ambicioso, ¿eh? Hay congruencia en la oposición. No, ninguno está de acuerdo. ¿Ves? Eso es congruente, hay total sintonía. Todos tienen una opinión distinta. En eso coincidimos, alias Chubo. Estoy de acuerdo. Vamos a seguir escuchando alias Chubo. Por aquí se mete con el comandante Chávez. Y eso no es bueno, Chex. No es bueno, no es bueno. No te metas con Chávez a lechuga. No te metas con Chávez. Pero, de todas maneras, tienes tu respuesta ahí, Darla. Los venezolanos recuerdan con precisión aquellos célebres paseos que hacía el entonces jefe. Pero esta vez decía, ¿y aquello qué es? ¿Ese negocio qué es? Expropíase. ¿Y aquello qué es? Expropíase. ¿Y tal cosa? Expropíase. Bueno, eso se expropió. Y nada de lo expropiado está generando riqueza. Nada de lo expropiado está generando producto ni empleo. Y nada de lo expropiado está generando riqueza. Nada produce nada de lo expropiado, nada. Pero además eres mentiroso. Es mentiroso. Porque eso que tú dices que decía el comandante fue lo que ustedes dijeron que decía el comandante Chávez. Expropíase. Eso fue lo que ustedes inventaron. Mentiroso como tú, pues. Mentiroso como tú. Anda y dile a los trabajadores de lácteos los andes a ver si están produciendo algo o no. O allá, ¿cómo se llama? Aceitesriana, anda. Pregúntale a la gente. O a Benvidrio, anda. Te burlas de los trabajadores. Pero no te metas con Chávez. En verdad no te metas con Chávez. Chávez te queda muy grande. Pero muy, muy grande. Tienes ni idea de lo grande que te queda ese traje a ti. Para burlarte al comandante Chávez. No deberías burlarte al comandante Chávez. De verdad te lo recomiendo. Miren, aquí hay una cosa. Que las respuestas se dan solas. Porque tiene que ver mucho. Y hoy aproveché, yo se lo repito, se lo de al nuncio. Parece una buena persona. Y el Papa Francisco, creo que es un ser humano extraordinario. De las dimensiones, pocas veces vistas de seres humanos. Es más, el Papa Francisco a veces nos hace pensar en cosas del comandante Chávez. Por su sinceridad. Por la forma como dice las cosas, directa, sin darle vuelta. Ese es el Papa Francisco. Pero vamos a escuchar lo que dice aquí. Este señor, que él dice que es obispo. Yo no sé. Vamos a escucharlo. Y que sus palabras sean de mentiras por él mismo. Vamos a escucharlo. Y nosotros como obispo, tenemos la obligación de hacer política en el buen sentido de la palabra. Por favor, Diosado Cabello, despierta. Date cuenta de que el país está en crisis. Y que los obispos no tenemos por qué estar conspirando. Y vamos a conspirar. Que me pruebe él a mí. ¿Dónde compiro yo y con quién compiro yo? No. 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 El nuevo gobierno que ha nacido limpiamente de los ciudadanos venezolanos. El único abuelo que dice, no llego, no se lo veremos cuando llego. Por favor, miudado cabello, despierta. Por eso es que estoy aquí a las 12 y pico, Líquero, y te despierto. Y no me duermo temprano. Los conspiradores. Pero ahí no solo estaba, estaba, ¿cómo se llama? Velasco, no, no. Que me paga el cáncer. Estaba también Baltasar Porra. De Viana diciendo, yo sigo adecuada toda mi vida. ¿No decía así? Y yo creo que Líquero también dijo, en alguna parte, que era, no, yo sigo a mi vida, soy adecuada. ¿No han conspirado los obispos, señor Líquero? Nada. Ni lo volverán a hacer, ¿verdad? Más nunca. Pero fíjate, yo creo que aquí hay una respuesta. Líquero, para ti. Fíjate que te digo para ti. En confianza, pues somos fanos. El partido político tiene derecho a hablarse así. Una respuesta que no te la voy a dar yo. Te la va a dar una niña. Escúchate, Líquero. ¿Cómo tratas tú a los venezolanos y a las venezolanas? ¿Y cómo te responden? Lamentablemente, el gobierno ha hundido este país. Lo ha desquebrajado. Lo ha arruinado. 15 años de abundancia petrolera. Y aquí no se ha hecho mayor cosa para el bienestar de Venezuela. Solamente misiones para estar acostumbrando al pueblo a ser un pueblo de porloseros. Un pueblo de miserable buscando siempre limosna. Entre miseria, hambre y desolación. En el fango alguien contó una flor. Un tal Bolívar le dicen el libertador. ¡El libertador! En Cristo de justicia, tierra y libertad. Volven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución. Yo me he beneficiado y estoy gozando las necesidades y lo que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos ha dado. Los beneficios, por ejemplo, aquí está la canaima. Él nos los dio. Por ejemplo, las misiones, el PDVAL, el MERCAL. Eso se ve, eso se siente. Porque yo lo estoy tocando, yo lo estoy sintiendo. Él me la dio a mí y entonces yo le agradezco mucho al presidente. Les digo a los opositores, no estoy en contra de ellos. Solo les quiero decir que reflexionen todo lo que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías hizo. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien, señor Likert. Que los niños te tapen la boca. No les digas por diosero, ¿vale? Y él dice, no, que no me hagan hablar. Habla, porque yo también tengo mucho que hablar. Y yo sí verdad que no me voy a quedar callado, Likert. Te lo garantizo. No tengo ni una sola razón para quedarme callado. Pero tú no puedes llamar al pueblo por diosero. Miserable, le dices miserable. Y te respondió una niñita. Con la mano en el corazón. Es lo que dicen en mi pueblo, medio guarinario. Quítate la máscara, pues. ¿Está listo? Aquella viaja de dicotomía de que o es marcha o es barricada. Bueno, ahora resulta que hay que inventar otra forma de expresión. Ahora, ¿que me van a poner a mí a condenar a la barricada? No, no, no. Esa es una forma de lucha que, por cierto, logró resultados. Quítate la máscara, a la la E. Quítate la máscara, quítate la máscara. Él no se puede quitar la máscara porque él es así. Él es así. Un vividor de la política. Ese fue jefe del comando de campaña de Chirino. De este... ¿Psiquiatra era Chirino? Del mundo Chirino. Jefe del comando de campaña. Jefe del convividor de la política. Desclasado. Adulante de las clases poderosas de este país. Que no lo van a aceptar nunca. ¿Cómo se llama el de esa película, vale? El Rey Chiquitico. El Rey Chiquitico de esa película. Era un tipo ahí que salía y al final era pequeñito. En la película esa, ¿y ché? ¿No había un Rey Chiquitico? No, papá no, que estaba enamorado de Fiona, que se iba a casar con Fiona. Era un chiquitico. Ustedes no vieron esa película. Están dormidos, están dormidos. Tú no eres de esa clase social, alias Chubo. Cuando tú creas que te van a usar, te van a meter una patada. Que los llantos los vamos a escuchar en cualquier lado. En todos lados los vamos a escuchar. Aquí está el pueblo respondiéndole también a otro farsante. A un farsante de marca mayor. Farsante, pues. Vamos a escuchar al pueblo respondiendo. Sabiduría popular. Quiero empezar diciéndole especialmente a los corresponsales extranjeros, a quienes informan a otros países que en Venezuela no hay una guerra económica. En Venezuela hay hoy una economía de guerra. Acaparando, para decirle afuera que no hay nada que comer, que los anaqueles están vacíos. Si hay comida, la tienen acaparada. Si hay, lo que le están haciendo la vida imposible al presidente, más nada. Se lleva de a dos bultos de cloron. De a dos bultos. ¿Por qué lo entienden de a dos bultos? ¿Acaso se van a comer cloron? ¿Se van a bañar con cloron? No vale. O sea, la gente de la oposición que tienen las cosas escondidas, los sacan para que la gente, para que se forme como un caos, ¿entiendes? Para que la gente haga cola y diga, ay, todo se va a acabar y esto. Porque tú vas, de repente no hay nada. Y de repente aparece todo. Y no lo van a hacer de la noche a la mañana. Es algo que tienen guardado, que ellos sacan y entonces lo ponen a uno, está corriendo a hacer cola. Esta es una guerra económica que le están haciendo a Venezuela. Y para atrás ni para agarrar impulso. Porque si caemos en la oposición, ahí sí no vamos a tener nada que comer. Y son ellos mismos que están haciendo todo. Sabiduría popular. Ese hombre habrá encontrado la leche que andan buscando. Que llegó aquí preguntando si le habían traído leche. Digo Capriles, ¿no? ¿No llegó diciendo? Sí. Desesperado. Si le habían traído leche. Si hubiera ido a Nueva York, a lo mejor. Ahí sí hay. Sí tenía. Vamos a cerrar este, esto que le tabla. Pero viste cómo le responde al pueblo, ¿eh? El pueblo es consciente, ¿eh? Maduro presente, pueblo. Consciente. Pueblo consciente, compadre. ¿Vas a engañar al pueblo? Sí, Luis, que vas a engañar al pueblo. Sí lo vas a engañar, Capriles. Con ese casquillo de apartamento. Y él cree que se la está comiendo. Aquí hay una guerra, una economía de guerra. 8 por 5, 40. ¿Tú no has visto un tipo que sale hablando como yo? Y después termina diciendo, 8 por 5, 40. Ustedes son unos mentirosos, no sé qué. 8 por 5, 40. ¿No lo has visto? Lo voy a traer para la semana que viene. 8 por 5, 40. Vamos a ver este. Para que ustedes vean las similitudes. Salida 1, salida 2. Salida 1, salida 2. Véanlo. Véanlo. Y los vamos a agarrar igualito. Para el día sábado 24 están convocados en todo el país las llamadas marchas de las ollas vacías. Las marchas contra el hambre y por el cambio. Porque pensamos que es demasiado importante que se produzcan estas movilizaciones pacíficas, democráticas, constitucionales, para dar cause al legítimo malestar de la población. La propuesta, la salida, encontrarnos en la calle, encontrarnos pacíficamente pero de manera contundente. Véanlo. Mismo llamado, mismo personaje, misma cárcel. Cualquier parecido no es coincidencia, misma cárcel, mismo destino, fracaso. Y nuestro pueblo, victorioso. Este programa lo ve la gente, ¿vale? ¿Viste cómo andaron a escribir rapidito? Se llama Lord Farquaad. Escribieron rapidito, Dios mío, ¿no viste esa película? No me acuerdo, ¿vale? Mira, Alia Chubo, tú tienes que ser como Lord Farquaad, así, bien parecido. Con plata, ¿por qué no te vas a aceptar? Tú eres un desplazado, hermano. No te vas a aceptar. Cuando esos dichos te ven a ti sudados, ¡ah, se apartan! Dale un beso a María Corina sudado para después. Anda, abrázala. Para ver si te va a abrazar. No te quieren, hermano. No te quieren, eres un desplazado. Y no tienes amigos que te digan eso. Fíjate, yo no soy amigo tuyo y te lo digo. Ni quiero ser amigo tuyo, Dios me cuide. Además, te metiste con Chávez, el que se mete con Chávez no será amigo mío ni hoy ni nunca. Ni hoy ni nunca. Pero ellos no te quieren a ti. Esos burguesitos amarillos, así como estaban hoy haciendo el ridículo unos señores políticos, unos señores políticos de toda la vida, de otros partidos, entonces con un papelito ahí ridículo. Por ejemplo, creyendo que iban a sacar de, ¿cómo se llama?, de concentración al presidente Maduro. Y tratando de tomarse fotos para el chaucito, pues para el chaucito. Una infantilada, y mire que los niños son inocentes. Pero las infantiladas ustedes no tienen nada que ver con inocencia. Una estupidez, pues. Una estupidez. Una estupidez. Bueno, son las doce y media, ¿vale? Estamos casi que en el aire de este programa. Nos pasamos un poquito, nada más. Solo un poquito. Agradezco a los muchachos y a las muchachas. Mira, aquí también llegó una cola, esta es la última cola que hay. ¿Quién está bien? ¿Se ve? Mucha gente en esa cola. Ah, pero eso no es aquí. Eso es en Miami. Para comprar teléfonos. También hacen cola, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, seguro que hay más de un venezolano ahí. Ahí debe estar el señor Carlos Becho. Debe estar ahí. También hacen cola en Miami. Le agradecemos a todos y a todos que nos hayan escuchado hoy. Luego del mensaje del compañero presidente Nicolás Maduro. Señores de la Salida 2, nos vemos en la salida. No vale pedir tiempo. Buenas noches a toda Venezuela. Los quiero mucho. Entonces vamos, hombre. Sostén con tu palabra.